Es excelente el título, si me permiten halago, porque permite resumir casi toda la conferencia, ¿no? El humano frente a tres dimensiones y de ahí derivan todas las complicaciones que tenemos. Frente al gran otro, ese otro con mayúscula, el otro el lenguaje, el otro la cultura, esto que decían cuando no somos, el lenguaje no preexiste, ya hay una historia donde venimos a insertarnos y eso va a determinar nuestra constitución cívica. Entonces, el gran otro, ese de la cultura, el que nos acoge o que nos rechaza, depende del caso. El pequeño otro, que son los otros, los semejantes, y si me permiten introducir un texto más de Freud, como es el malestar en la cultura, Freud dice, hay tres fuentes de sufrimiento, que son invariables, van a estar en cualquier cultura, no depende de de dónde, que son. El propio organismo está condenado a la decadencia y a la aniquilación, dice él, en algún momento nos enfermamos, por más que la ciencia avance, nos llenemos de plástico o aumentemos nuestra expectativa de vida, en algún momento ese cuerpo falla. El segundo, la segunda fuente de sufrimiento es la fuerza de la naturaleza, no hace falta entendernos demasiado, lo mismo, hay edificios inteligentes que nos saludan, que nos abren las puertas, pero viene una pandemia y quedamos reducidos a lo más vulnerable, y el tercero es justamente la relación con los otros. Y es más, Freud dice, es el más complicado, la relación con los semejantes. Son frutos de decepciones, de desilusiones, etc. Entonces me parecía que en primer lugar, para no extenderme demasiado, el título es una excelente síntesis de todos los aspectos que se han ido tocando en esta conferencia. Por otro lado, pensaba, mientras lo escuchaba, ¿qué tiene el psicoanálisis para decir del ser humano? Que nosotros decimos sujetos. Lo primero que tiene para decir, Juan Manuel decía, ¿es del orden de la completud o es del orden de la falta? ¿Cómo pensar al ser humano? ¿Pensamos al ser humano como algo completo, como que la tendencia a unificar, o más bien se trata en la vida de lidiar o de arreglársela con esa falla estructural que todos tenemos? Justo esta mañana teníamos una clase sobre eso y decíamos, ¿cuánto sufre la gente por escapar su falta? La falta estructural, entonces un camino sin fin. A todos nos faltaban, o la versión de la pata que le falta a la mesa, etc. Pero ¿cuánto sufre y cuánto se empeña la gente por mostrar que nada le falta? Siendo como un ideal de completud. Entonces, ¿el orden de la completud o de la falta? Felizmente de la falta, ¿no, Juan Manuel? Porque la falta es lo que nos permite entrar en el mundo del deseo. Si no hubiese falta, ¿qué sería de nosotros? La segunda cuestión, cuando el doctor habla del inconsciente, la importancia del inconsciente, podríamos preguntarnos, si antes decíamos sujetos completos o fallados, ahora decimos sujetos unificados o divididos. Justamente lo que Juan Manuel mostró es que porque hay un inconsciente es que estamos divididos entre lo que decimos y lo que hacemos. Entre lo que queremos decir y lo que el otro escucha. Solo por nombrar a la lengua. Unificados o divididos, y bueno, divididos, ¿no? Y divididos, sobre todo, por el inconsciente. Hablamos y somos hablados por el lenguaje. Y finalmente, para no entenderme y poder dar lugar a la conversación, me quedé pensando en esto último que dijo, no hay ortopedias o prótesis psíquicas que logren suturar, cancelar o tapar esta grieta estructural del ser humano, que nos hace seres vivos y seres deseantes, y no máquinas, y no animales. Así que, bueno, a mí me pareció espectacular, espero que cada uno haya quedado pensando algo, como así dijo Vero, y bueno, la idea es que conversemos un poco. Yo lo que intenté hacer es como tomar, espero haber captado, por lo menos, en su exenso. Gracias, Sonia. No, gracias a ustedes. Bueno, abrimos el diálogo, entonces, como siempre decimos en este espacio, hay un encuentro interdisciplinario y también intergeneracional, así que todos podemos preguntar, sin dar, por supuesto, que sabemos nada, porque somos todos aprendices acá. Así que, sin miedo a preguntar obviedades, abrimos el espacio del diálogo, para los que están virtuales, también voy a prestar atención a las preguntas. Sí, ahí Raquel Piñón, si querés habilitar tu micrófono. Buenas noches, yo quería preguntarle al doctor que, por qué los jóvenes ya no quieren tener hijos. A ver, ¿por qué no quieres? ¿Cómo hacemos? ¿Un diálogo en general o voy hablando a medida que...? No, si querés, como vos quieras, Juan Manuel, si querés, tomamos nota. A ver, ahí Octavio, no sé si vos contestás la pregunta, o esperamos que conteste Juan Manuel. Sí, aprovecho, porque tenemos dudas. En poco mi duda es, si esto no hace juego, esta cuestión de los jóvenes que no quieren tener hijos, pensándolo más a nivel cultural, haciendo una lectura del Edipo en el campo más cultural, si cabe, yo no soy del campo, entonces. Pero yo veo, de algún modo, puntos de contacto con, por ejemplo, la cuestión de que no, de la actitud políticamente correcta, de la falta de liderazgo, de la debilitación de la figura del padre, un tema que Katy toma mucho, o sea, como si este sujeto autoengendrado, autotransparente, sin falta, que me parece genial el comentario que haces vos de asociarlo con el transhumanismo, o sea, el robot sería como un yo autotransparente. Yo me preguntaba, bueno, el robot seguramente no hará chiste, porque si es autotransparente no tiene inconsciente, entonces no va a tener humor. Por eso digo, no sé si este discurso de lo políticamente correcto, donde ya no podemos hacer chiste de nadie, ni de nada, porque queda mal, sino está haciendo un poco juego con este orden cultural, en el cual nosotros mismos estamos inmersos, entonces mi propia pregunta es, claro, uno piensa esto, reflexiona y se cree que está fuera del problema, pero nosotros estamos adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para salir de acá? sería la pregunta. Bien, toma los dos entonces y digo algo al respecto. A ver, como psicoanalista, tenemos que tomar el uno por uno, por lo tanto, cuando tenemos un joven en un análisis, lo vamos a analizar en función de sus motivaciones propias, así que ahí es cuando nosotros hacemos psicoanálisis en intención, pero podemos así hacer un psicoanálisis en extensión y poder pensar con estas categorías en función de lo que ocurre. Yo creo que va en directa relación, y ahí Octavio estás dando un punto, digamos, esta cuestión de lo que vos le llamaste debilitamiento del padre, se suele hablar, Lacan al final hablaba de una evaporación del padre, ¿no? Son distintas maneras como para poder pensarlo, pero lo digo en términos así un poquito más genéricos. Yo les decía, la dificultad al recibir a ese que viene pudiendo hacerse cargo de que uno es el que tiene que transmitirle la falta, porque los papás cuando lo reciben y deciden bautizarlo, deciden darle de comer porque lo toman dentro de la familia y son vegetarianos y darle de comer eso, deciden lo que deciden, lo que están diciendo es que hay un deseo en juego y si hay deseo, como decía Sonia antes, es que hay falta, porque no hay deseos, no hay falta. Lo que no se está transmitiendo es la falta. A ver, cuando nosotros enseñamos en las aulas, la enseñanza de contenidos es la excusa para mostrarle las preguntas que son del orden de la falta. Transmitimos la falta en la enseñanza. Bueno, esto creo que es la falla, lo que está fallando es nosotros como adultos. Y en función de eso es que no estamos dando lugar, no estamos dando pie. Lo que pasa es que ya hay varias generaciones de esto y, por lo tanto, ya vemos la lectura de las consecuencias. Lo digo clínicamente. En general, la falla en una generación se capta en la tercera generación, no en la inmediata. ¿Por qué? Porque la constitución del superyo se da a partir del superyo de los padres. Esto es muy técnico, pero digamos, no se da por lo que decimos verbalmente en el sentido del contenido, sino por aquello que se había inscrito de la generación anterior y eso es lo que se transmite. Por lo tanto, fijémonos en las consecuencias de cómo viene esto. Yo lo pensaría en ese orden y, por lo tanto, el no tener hijos es precisamente porque no hay esa deuda simbólica porque le haya sido transmitida. Y ahí es donde está toda esta cuestión. Ahora, el problema es que se ve como virtud dejarlo en pampa y la vía al hijo no enseñándole. Fíjense la vuelta atrás, por ejemplo, en Inglaterra en relación a lo que tiene que ver con las políticas de género. ya no se le permite que se dé instrucción, lo que acá es la ESI, en la escuela primaria. Porque se ha comprobado, y ellos lo hacen con evidencia, o sea, en términos científicos, los trastornos que trae, además, ese tipo de situaciones. Lo mismo que no hay hormonizaciones en esa primera parte. Nosotros, que parece que fuéramos a la vanguardia, en realidad estamos tomando la cola y tomado como un gran discurso de los derechos. A ver, sé que es políticamente incorrecto lo que estoy diciendo y me animo a eso. Más allá de lo que decías, Octavio, hay que cuidarse muchísimo. Pero creo que tenemos fundamentos para sostenerlo. No por ser dinosaurio solamente, sino en función de poder pensar. Otra cosa es, cuando esto ya fue inscrito y cómo uno se puede hacer cargo de aquello que ya fue inscrito, reedición del Edipo en la adolescencia. Perdón, pensaba cómo históricamente la psicología intervenía en la vida de las familias, por ejemplo, hace años, intentando relajar los límites porque eran padres muy autoritarios, porque había muchos mandatos, porque la gente se enfermaba de neurosis, por eso. Y actualmente, a veces uno tiene que intervenir en el sentido contrario. Es decir, ¿quién es el adulto en esta relación? Se necesita un marco normativo, como para decirlo fácil. Aunque sea para rebelarse. Aunque sea para hacer lo contrario. Pero eso tiene que estar. Dejar un niño librado a sus propias decisiones, eso meterlo a la angustia. Y es dejarlo librado a la angustia, ¿no? Por eso todos los síntomas que hay, bueno, que se pueden ver en las escuelas, que se pueden ver en... Ah, no, según mi pasaje al acto, como suicidio, inclusive, ¿no? Hablando de los casos más graves. Pero digamos que para la constitución psíquica es necesario este marco. Aunque más no sea para rebelarse. Como dice la cumbia, padre, ladrón, hijo, policía, no sé, igual al revés. Aunque más no sea para eso, pero es necesario un referente. Si no, dejamos al sujeto en medio de la nada. Y en ese sentido, Sonia, no sé si compartís, pero me parece muy importante lo que dice, por ejemplo, Recalcati, que no hay falta constituida. Lo que hay es un vacío. Y son, por lo tanto, todas estas cuestiones, ¿no? Todas las patologías del vacío. Pero bueno, eso ya es más para la clínica. Sí, sí. Federico Colombo, biólogo. Gracias por la creación de la profesión para que se entienda la ignorancia de la pregunta. A traer el enfoque cartesiano. No, 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 la reflexión que yo quería hacer en una reflexión sin nada. Sí, reflexión, pregunta, es que se entiende perfectamente el tema de él y me parece súper, súper interesante, digamos, de quién marca, digamos, la falta. En la conformación de esta relación entre uno y el otro. Pero yo creo que, para sumar, digamos, un punto de análisis, creo que hoy por hoy la dinámica de avances tecnológicos, en términos de comunicaciones, en términos de formas de relacionarse con sociedad, en principio invisibilizan a la familia como el elemento que marca límites, digamos, ¿no? Y por ahí el reflejo está en otros lugares de los cuales es muy difícil incidir, ¿no? Cuando uno tiene un, no sé, un desarrollo tecnológico como es Facebook, o tiene un desarrollo tecnológico como es Chiristala, eso, de alguna manera, es el efecto fáctico, configura todo el sistema, ¿no? Entonces, bueno, ahí va un poco mi pregunta, ¿no? ¿Cómo desde la acción, proyectos concretos, con financiamiento concreto, con desarrollos, con una orientación concreta, entran en juego con esta dinámica que estamos planteando? Porque hoy la familia, bueno, yo coincido, digamos, que es el referente principal, o debiera ser el referente principal, pero en muchos casos no lo es, digamos, y tal vez es más difícil. Entonces, no sé, era como una reflexión en un contexto más de desarrollo tecnológico, ¿no? No sé. Si pensamos la familia como la estructura tradicional, quizás sí. Si pensamos las nuevas conformaciones familiares, habría que pensar de cómo operan en el psiquismo las distintas configuraciones, o de dónde puede venir ese límite o esa transmisión de la falta, que no hay vacío, ¿no? Como decía Juan Manuel, el vacío es el horror. Vamos, la falta es eso que uno hace que uno se mueva en búsqueda de. Por eso cuando decimos la falta posibiliza el deseo, es un poco eso, ¿no? Pero cómo pensar en las familias, las nuevas configuraciones familiares, y que son, por lo menos en el psicoanálisis, son funciones. Se pueden encarnar a veces en la familia, padre, madre, a veces en un docente, y a veces un analista, ¿no? Se pueden tomar de distintos lugares, siempre y cuando esa operación funcione. Juan Manuel. Sí, en ese sentido, siguiendo lo que decía Sonia, en principio me parece que no son las tecnologías el problema en sí, sino el vacío que la familia deja, o los adultos dejan, y que es intentado suplir con la tecnología. O sea, esos niños que son dejados incluso delante del televisor, aunque no sea Facebook, estamos en una cosa parecida, digamos. Yo me acuerdo incluso ya desde la época en que empezaron los televisores así, estar en el centro de las casas, se hablaba de televisitis y televisionitis, como una neurosis, incluso como una psicosis. Me parece un poco un exceso, era la lectura kleiniana, pero no es tan distinto de esto que estamos, me parece, observando hoy. El asunto es con qué aparato simbólico uno cuenta como para poder hacerse cabo del mundo en el cual hoy estamos inmersos. Yo lo tomaría por ahí, Federico, en ese sentido, porque hay una cosa básica. La biología sigue avanzando y las tecnologías cada vez forman más parte, y la relación, a ver, máquina-biología, trae cosas que son buenísimas. Una cosa es el orden del mejoramiento, pero otra cosa es cuando hay funciones que se pueden recuperar, y eso no es problema. El uso de la... A ver, ¿con esto qué pasa con la tecnología? No sé ustedes cómo lo manejan en la universidad, ¿no? Pero el manejo de la virtual para lo que tiene que ver con clases, tareas y demás. Yo me encuentro con colegas, no como padres, sino con colegas, que apuestan a que por ahí es donde tiene que pasar el aprendizaje y no en el encuentro personal. A ver, el centro que ponen es en la información que transmiten. Cuando a mí me parece que eso es el medio por el cual nosotros nos comunicamos para que sea otra cosa lo que se transmita. Lo mismo me parece que es lo que pasa con las redes sociales, ¿no? Es ser coherente con lo que pregunto, porque tengo muchas cosas dando vuelta en la cabeza, pero parto de decir que efectivamente creo que, bueno, estamos hechos para comunicarnos, y en la medida en que uno narra o se narra, se aclara a sí mismo también. Y que muchas veces la mirada de otros, uno se puede ver reflejado, ¿no? Puede verse a sí mismo en la mirada de los otros. Pero pensaba también el papel que juega el otro, la autoridad que yo le doy, me quedé con el tema del olvido. Cuando uno, vos ponías el ejemplo de ir a buscar un analista que me ayude a ver por qué me olvidé, ya está la suposición de que el otro me puede decir, ¿no? Y en esto pensaba, nada, como para tratar de entender la situación actual, si también Sonia mencionaba el autoritarismo, que a veces el lugar del otro, uno, digamos, esta interrelación depende también del lugar en el que se ponga el otro. Porque si el otro me devuelve la pregunta, probablemente yo voy a poder crecer. Pero si el otro me la anula dándome su respuesta, que quizás no es la que yo estoy buscando, entonces creo que esto de que venimos de una sociedad, y vos decías, una tercera generación va a ver los frutos. Nosotros hemos sido educados, también a los jóvenes acá, en una estructura de obediencia, de autoridad y del deber ser. Y ahora estamos en una cultura donde se legitima el deseo, por suerte, pero que también hemos perdido de vista el deber ser, ¿no? Y los valores éticos que debieran regularnos. Entonces, bueno, ojalá la tercera generación pueda unir a ambas cosas, ¿no? No solamente sea lo que tengo ganas de hacer, quiero y deseo, sino también lo que veo en un marco de relaciones. Pero bueno, ahora un par de preguntas. En diálogo con el transhumanismo nos hemos quedado solo con la autoconciencia, ¿no? Bueno, me parece un dato, no había hecho ese link, digamos, me parece un dato interesante, porque bueno, el avance tecnológico en el, en vistas al transhumanismo, con robots humanoides, o el hecho de trasladar nuestra mente a máquinas para seguir viviendo, termina siendo solamente la autoconciencia, lo que necesitamos que sobreviva. Y después preguntarte si podrías ampliar un poquito más, me quedé pensando en esto de no hay falta constituyente, sino vacío. No terminé de entender bien por qué lo decía, pero me hizo como referencia a mí, como teóloga, al pecado original, ¿no? Esto de, bueno, feliz culpa que mereció tan gran redentor, decimos también en teología. ¿Cómo juega eso paradójicamente? No hay deseo sin falta. Porque bueno, puede ser una clave para reinterpretar también el pecado original. No sé, me queda ahí como pregunta. Sí, mirá, estás diciendo montones de cosas. En lo primero que traías que hoy día se habilita el deseo, vos sabés que me parece que no. Yo creo que hoy día se confunde el deseo con el objeto de la necesidad. O sea, el objeto del deseo con el objeto de la necesidad. Y en ese sentido, va muy de la mano de que todo es mercancía. Y entonces, todo da igual, todo circula, y tiene que estar sin fronteras. Así como económicamente, la mercancía tiene que circular, tiene que haber identidades que son lábiles, ¿no? Y en ese sentido, bueno, no es solo la teoría queer que está al respecto, sino mucho más que eso. Digamos que es precario, flexible, variable, móvil. Y por lo tanto, la cuestión es el objeto de goce inmediato, pero que se agota rápido. En cambio, el deseo es en función de una falta y que se sostiene, y por eso puede haber una relación de pareja estable cuando hay deseo en juego. Y hoy día, eso no lo encontramos. Y en función de eso, entonces, por eso las patologías de la depresión, cuando no están diferenciadas. Pero bueno, esto es muy clínico, pero te lo aporto en función de que, no sé si es que hoy día es tan claro esta cuestión del deseo. Me parece que yo lo que decía necesidad, deseo y demanda, hoy día está mezclado y objeto de goce está ahí y hay un lío bárbaro. Vamos entonces a lo otro que decías y que se relaciona. El pecado original es toda una cuestión y es más, incluso la interpretación incluso teológica, cómo San Agustín tradujo a San Pablo en ese momento y de acuerdo a cómo lo vemos, qué es lo que vamos a entender. Ahí sería lindísimo para charlar, pero es de otro espacio. Pero a ver, ¿qué conceptos psicoanalíticos vamos a tratar para ahí? Bueno, el concepto de castración. Lo que pasa es que ya tendríamos que meternos en más cosas. Lo voy a tratar de decir con los pocos elementos que estuvimos recién conversando. Y Sonia usó dos palabras que me parecen claves al principio cuando hizo la síntesis como para tomarlo. En comparación con los otros seres biológicos, con los otros mamíferos, nosotros venimos, yo decía, con una prematurez. Sonia usó la palabra bien, falla. Esa falla de origen se puede elaborar simbólicamente como falta. La falta, tomémoslo en el doble sentido, falta como carencia, pero falta que es también en el orden a la manera del pedicado original, como esa falta constituyente que posibilita el deseo porque siempre va a estar en falta y por lo tanto siempre está en búsqueda. El objeto que causa el deseo nunca se lo encuentra y el objeto que uno propone y cree que es lo que está deseando es un semblante que lo cubre. Entonces, siempre vamos a estar buscando más allá. Por eso en una pareja, si una pareja se cultiva, siempre el deseo va a poder estar vivo. Es como si decimos regamos la plantita, la plantita crece. Si en una pareja podemos ir cambiando esos semblantes que cubren la falta, la falta siempre la vamos a sostener y por lo tanto la pareja va a durar. Lo pongo en ese sentido. Pero esa falta se sostiene en que hay una falla y eso por lo tanto es la manera mítica a la manera yo lo tomo como mito poético voy a interpretarlo teológicamente como el mito poético del pecado original en este lugar que nosotros decimos porque operó la castración. Habría que ver qué es falo, qué es castración, el lugar en que fue ubicado por el otro. Eso ya es otra cuestión para entrar. Con lo cual me parece que ahí hay una cosa central. Otra cosa que decías simplemente doy el título no puede no haber autoritarismo. Hoy día es un discurso autoritario este discurso como lo decía Octavio esto no se puede decir esto no se puede decir eso es también autoritario pero va hacia lo humano a ver Lacan decía la manera como manejamos el goce tiene que ver con el modo como establecemos lazos sociales y él decía esto es un discurso y él escribía cuatro discursos ese discurso autoritario es el discurso del amo a la manera del discurso del amo gemeliano el amo y el esclavo también tenemos el discurso que manejamos en la universidad que es el de desresponsabilizarse o sea tomar dogmas y a partir de ahí pero otra cosa es la posibilidad de preguntarse es lo que decíamos cuando hay transferencia y entonces uno se ve en la falla él le llama el discurso de la histeria no por la patología sino porque es donde surge y después está la posibilidad de salida él la pone por supuesto el discurso analítico o sea hay distintas modalidades como para poder manejarnos pero no puede no haber discurso autoritario ahora el discurso de género es un discurso segregativo porque es un discurso como el discurso autoritario patriarcal es un discurso segregativo a ver perdamosle el miedo a estas cosas y podemos hablar muchas gracias muchas gracias sí el imperativo a la felicidad es autoritario exacto no sé algo que caracteriza a la época es que hay que ser feliz como sea y se confunde felicidad con euforia felicidad con máxima estimulación y eso no es posible para los seres fallados a menos que acudamos a poder sobrecimos en los exteriores pues la droga el aturdimiento pensaba en un significante la época cuando la gente dice que es tóxico o la relación tóxica esto no quizás en esta época no se juegue tanto el deseo como este motor de la vida que lleva hacia sino más bien el goce que tampoco nos vamos a poner teórico en la discusión pero lo tóxico es eso lo que intenta cubrirlo todo sin falta se dice de alguien que es tóxico cuando quiere que uno lo llame todo el tiempo que esté todo el tiempo que no deje fisuras eso es lo contrario al deseo porque ahí es donde se muere pum se aplasta se asfixia no hay más pero sí tal vez esa falla ¿cierto? de la cual hacen tres alucinan se envía a esa experiencia esa incapacidad de de poder expresarlo en un lenguaje que de alguna manera pueda digamos manifestar como algo que le está pasando como un sujeto o es una experiencia simplemente de sin sentido y por eso necesita decir constantemente que esté presente ver qué dice después hay que diferenciar me parece dos cuestiones la falla esa de origen es constituyente y posibilitante de lo simbólico por lo tanto es del orden de la imposibilidad en términos de lógica modal y el sin sentido es constituyente como para que pueda haber sentido pero que pueda haber la apertura de que el sentido no cierra otra cosa es la creencia en una incapacidad o en una impotencia que es la creencia de que uno va a poder cerrarlo lo muestra bien alguien no psicoanalista Biusul Han cuando habla de la sociedad de la transparencia cuando habla de la sociedad del cansancio cuando habla está hablando de estas cosas el psicoanálisis no conoce mucho mucho y tampoco es muy muy adepto a eso pero sin embargo sus descripciones muestran esto en el orden cuando nosotros decimos fallas en el psicoanálisis no lo decimos por fallado sino por falla de origen que es constituyente y que es lo que posibilita que la falta simbólica permita dar cuenta de eso es la polisemia del lenguaje que es lo que trae el lenguaje en sí mismo como en esta expresión que se dijo al principio somos cuerpos que hablan y seguramente el habla constituiría lo cercano a la esencia propia del ser humano pero como Dasein como un estar ahí y ese estar ahí siendo lo que lo constituye por eso de alguna manera para mí esa esa experiencia de vacío lo que en la psicología se habla es esa incapacidad de como diría Hayden de pensar el habla en cuanto como sujeto estando allí porque es importante esto no como esencia de principio metafísico sino como existencia histórica entonces creo que mucho de lo que hoy en esta época experimentamos y cuando autores como Lucho Han hablan de un sujeto de rendimiento para mí implicaría que no estaría siendo auténtico en su propia existencia Sí, fíjate que estaríamos en el Dasein en Heidegger ¿no cierto? Tanto en esa primera parte cuando habla del Dasein más en relación a ser y tiempo como después el lugar el lugar de la poesía ¿no es cierto? El camino del bosque y toda esta cuestión es lo que hoy bueno estamos en problemas ¿no? Bueno estamos medio en tiempo Juan Manuel seguiríamos charlando acá hay algunos agradecimientos en el chat Francisco Espinosa agradece la ponencia simple clara concreta y explícita gracias bueno muchas gracias 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 por ver el video.